Hola, muy buenas. Espero que todos estéis bien. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Office Apps and Services. En esta ocasión os voy a compartir un vídeo en el que vamos a ver cómo podemos configurar Teams para que podamos tener, o bien para todos los usuarios de la corporación, o bien para unos usuarios particulares, las preview de las funcionalidades que Microsoft vaya habilitando, pues las podamos tener antes de que estén disponibles y las podamos probar. ¿Cómo se configura eso? Bueno, como os podéis imaginar, esto se va a poder configurar vía política o vía directiva, y la idea es que desde la administración de Teams, desde lo que es el Teams Admin Center, vamos a tener una sección bajo Teams que se llama Políticas de Actualización. Como es esperable, tenemos ya por defecto una política de tipo global, que si hacemos clic en la misma, veréis que por defecto tenemos deshabilitado la opción de que se muestren las características en modo preview. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos habilitar, digamos, las preview features para todo el mundo, o mejor aún, lo que podemos hacer es crear políticas granulares. Para ello hacemos clic en Añadir, y vamos a poner, por ejemplo, IT Preview Features for IT Department. Podemos poner una descripción, y lo que hacemos es habilitar esta característica, demostrar lo que son las fichas en modo preview. Lo habilitamos y hacemos clic en Añadir. Bueno, con esto tenemos que crear la política. Como ya sabéis, crear la política no sirve de nada si no la asignamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos, en este caso, la política directiva que acabamos de crear, y hacemos clic en Administrar usuarios. Esto lo que nos permite es que podamos añadir a los usuarios que queremos que tengan esta política, los podamos añadir fácilmente. Por ejemplo, Alan. Y, por ejemplo, yo, Alan. Y hacemos clic en Aplicar. Y ya está. Poco más sería. Es decir, es súper rápido. Simplemente es como siempre dentro de Teams. Al final, pues, tenemos la relación de crear una directiva. En este caso, es una directiva para políticas de actualización, que nos permiten habilitar o no las características previas. Perdón, lo de que es acceder a lo que es las... Ahí, lo diré. Las versiones preview de funcionalidad de Teams. Y lo que podemos hacer es, en lugar de modificar la política global, pues, podemos asignarla. Podemos crear una política nueva y asignarla a los usuarios que nos interese para probar de primera mano estas características nuevas que lleguen a Teams. Y, una vez que estemos seguros de que son las que queremos... Bueno, de que están listas para utilizar esto, pues, quizás podemos crear otra política. O, en cualquier caso, ya lo hemos testeado y estamos preparados para cuando estén disponibles de forma general. Espero, como siempre, que el vídeo os haya resultado interesante. Y, nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Cuidaros.